Los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández que tengan beca comedor ya no tendrán que llevar a las cafeterías el bono impreso en papel. La UMH ha puesto en marcha una aplicación para móviles que canjea el bono de comidas a través de un código QR y funciona así de fácil. Es la hora de comer y este estudiante de la Universidad Miguel Hernández acude a la cafetería donde tiene asignada la beca de comedor. No necesita llevar dinero en efectivo. Escoge su menú y, cuando llega a la caja, canjea su bono de comidas a través de un código QR. Es la nueva aplicación que ha puesto en marcha la UMH y de la que se benefician más de 200 estudiantes. Su funcionamiento es muy sencillo. El estudiante dentro del acceso identificado tiene una aplicación que se llama Información Académica. Es un contenedor de aplicaciones en la cual hay todo lo que necesita el estudiante a lo largo del curso. Y la que necesitamos ahora mismo es la de becas comedor. Al acceder a la aplicación, el estudiante vería su código de canjeo y el historial de bonos. Entonces, con este mismo código, pueden ir a la cafetería y se escanearían con la tablet. Estos bonos son de 20 o 40 comidas y solamente se podrán canjear en la cafetería del campus que el estudiante haya elegido en días lectivos y en horario de mediodía. La aplicación QR ya está operativa. Solo queda ir a una cafetería de la UMH y empezar a utilizarla. Bon apetit.